En el plano internacional, el gobierno brasileño decretó el estado de emergencia en varias localidades al sur del país, afectado por torrenciales lluvias. Las autoridades brasileñas decretaron estado de emergencia en la ciudad de Belo Horizonte, donde las torrenciales lluvias han inundado toda la localidad, dejando como resultado un muerto y varios damnificados. Como consecuencia del mal tiempo, también se han producido deslizamientos de cerros que han arrasado con todo a su paso y han dejado importantes daños materiales. El gobierno de Dilma Rousseff, encima que casi la totalidad de su población ha sido afectada, aunque no precisaron cuántos de ellos perdieron sus viviendas o si se tiene previsto, el desalojo de la zona por riesgo. Asimismo, anunció que tomarán acciones inmediatas para descartar brotes de enfermedades como el dengue, y en la que los primeros perjudicados son los niños.